Cuando hablaba de traición, tenía toda la razón, yo no me equivocaba, traicionabas al hablar, traicionabas al decir que estabas enamorada, enamorada. El tiempo me da razón, me lo decía el corazón, tus maneras me asustaba, pasabas información hacia otra conversación en la que me traicionabas, en la que me traicionabas. Cuando hablaba de traición, tenía toda la razón, yo no me equivocaba, pasabas información hacia otra conversación en la que me traicionabas. Y lo mismo hiciste conmigo, me pasaste información de otra conversación que tenías con otros amigos que también te creyeron en un momento. Cuando hablaba de traición, tenía toda la razón, yo no me equivocaba, traicionabas al hablar, traicionabas al decir que estabas enamorada, que estabas enamorada, y no fue así.